Bueno, voy a responder una consulta y antes que todo voy a leer lo que me dice la persona y a explicarlo. La verdad estoy pasando por una situación difícil, lo estoy leyendo del WhatsApp, ¿eh? Acá está. Mi novia hace menos de un mes me dejó diciéndome que se cansó de mis actitudes, de vivir sin paz, discutiendo, y ella necesita paz. Y una semana antes me había dicho que me amaba, no entiendo, Rodrigo. Es que justamente por eso la gente tiene tantos problemas en las relaciones de pareja. ¿Qué significa decodificado esto? Significa lo siguiente, la persona, el hombre este, está funcionando en la relación de una manera tóxica, de una manera en donde la comunicación es de muy mala calidad, y no es muy consciente de cómo amar de una manera saludable a una mujer. Entonces se generan todo el tiempo peleas. Por supuesto es responsabilidad de los dos. Pero la mujer le dice que tus actitudes no me gustan. Significa que el hombre, en vez de decir, ella me dijo hace una semana que me amaba, ahora me dice esto, no entiendo, Rodrigo. Primero que todo empiece a entender cuáles son sus actitudes. Cuáles son su manera de amar a una mujer, su forma de comunicarse, porque el problema está ahí. Pero hace una semana me dijo que me amaba. Alguien te puede amar o puede sentir algo fuerte y te puede decir eso, y eso no significa que no te va a terminar nunca. Si vos haces las cosas mal, la relación se va desgastando una semana, un mes, dos meses, tres meses, hasta que hay un punto de inflexión donde la persona dice se terminó. Pero ayer me dijo que me amaba, Rodrigo. Es que quizá ayer ya no te amaba más. Te dijo eso para llevar la fiesta en paz. Te dijo eso porque sentí algo lindo quizá todavía. Pero frente al último conflicto, al último problema, ya se cansó definitivamente porque viene en un proceso de desgaste hace meses. O sea, cuando la persona te dice tus actitudes, tú te has equivocado en la relación, y el hombre, en este caso, no puede pensar, no puede pensarse a sí mismo, no puede transmutar, buscar cambios reales, profundos, no cambios cosméticos para que la persona diga, uh, cambiaste, y no cambiaste nada. Simplemente te estás presentando de otra manera para que la persona te crea que cambiaste. Entonces, si el hombre no puede repensarse, transformarse, y lo único que dice, bueno, ella me dijo que me amaba, ahora me dijo esto, entonces eso es brujería, voy a hacer un ritual de amor. Es un trabajo de magia desempoderado completamente porque tú tienes que trabajar la transformación. Te lo está pidiendo ella. Ella te lo está demandando, te está diciendo, tu actitud está mal. Entonces, cualquier ritual que vos hagas tiene que estar trabajado también con una transformación tuya, interna, en tu manera de ser, en tu manera de funcionar, sanar las heridas. Esto yo creo que lo explico todos los días, y no me canso de repetirlo porque entiendo que por acá van los problemas de la gente, por acá va el por qué no funcionan los retornos de pareja de manera exitosa muchas veces. Entonces, la persona me dijo que me amaba hace una semana, ahora pasa a no amarme. No es ni blanco ni negro ni una cosa ni la otra. Quizás sí te amaba la persona y había problemas, de hecho te está dejando la persona, hoy o ayer, que pasó esto. Entonces, no es que te amaba y todo estaba perfecto. Puede ser que te amaba, pero las cosas estaban mal y desde hace tiempo. Y hoy te deja y no es que no sienta nada y que ama a otro y se va con otro. No es ni blanco ni negro ni una cosa ni la otra, pero para ver las cosas con balance hay que trabajar un poco el autoconocimiento porque si uno no entiende los errores, si uno no entiende las heridas emocionales que tiene, si uno no entiende las programaciones tóxicas, las maneras de amar inadecuadas que tiene, o el aspecto tóxico de uno mismo, si uno no trabaja sobre eso, por más que la persona diga, estuve pensando en vos quiero volver, vas a seguir repitiendo los mismos errores sin ni siquiera darte cuenta y la vas a volver a joder y en la próxima relación lo vas a volver a joder y en la próxima relación lo vas a volver a joder. Por eso es importante todo lo que tenga que ver con la sanación emocional, la sanación energética, el darse cuenta. ¿Qué te quiere decir tu pareja cuando te está dejando? A ver, está dejando la relación a pesar de que me quiere y que me ama. ¿Por qué? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Y no decir simplemente, bueno, ya está, lo analice Rodrigo, estuve dos días pensando. ¿Cuál es la conclusión? Entonces le pregunto yo. La conclusión es que peleo por cualquier cosa, tengo que dejar de pelear por cualquier cosa, ya está, cambié, está todo perfecto, está todo maravilloso. No. A veces solemos creer que entendemos, que cambiamos, que vibramos distinto y no, nos hemos dado cuenta de algo muy, muy, pero muy pequeño y nada más. Pero todo el aspecto por ahí de tóxico que tenemos o el bloqueo interior o las carencias, muchas carencias, mucho hombre con carencias para hablar de las emociones, para comunicarse, para ponerse en la piel de una mujer, para escucharla, para trabajar en pos de una relación saludable. Mucho hombre con esas carencias. Porque han sido criados en familias machistas, en familias muy elementales, donde han tenido un modelo de padre que ha dejado mucho que desear. Entonces, de pronto, hay una generación de hombres que no saben hablar de cuestiones de emoción, no saben entender a las mujeres, no saben escucharlas porque no han aprendido. Entonces dicen, me di cuenta que peleo mucho con ella, yo la amo, eso es lo más importante, ya está, cambié, el amor es lo más importante y entiendo que peleo mucho, voy a pelear menos, lo digo, o no voy a pelear. Entonces ya está, ya ella puede volver y ya no voy a cometer los mismos errores. Es no entender nada eso. Por eso la persona te está dejando. Por eso la persona te está dejando. Porque se cansó. Porque le ha tenido que prometer diez veces esto. Eso significa que usted me está culpando a mí, Rodrigo. Yo no estoy culpando a nadie. Estoy diciendo que en una relación de amor, cuando pasa esto, los dos tienen responsabilidad. Entonces ella es responsable. Sí, ella será responsable de lo suyo. Pero vos tenés que trabajar sobre lo tuyo. Sobre lo tuyo. Entonces, si vos abordás el camino de la magia, los rituales de amor, tiene que ser pensando todo esto, trabajando esto. No, simplemente hago un ritual de amor. Va a dar resultado, Rodrigo, ya cambié. Ya, digamos, me di cuenta que peleaba mucho. Ahora no voy a pelear mucho, la voy a amar, voy a hacer todo bien. Hago el ritual de amor. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Y cuándo va a dar resultado? No, no está bien, no estás entendiendo. Por eso la gente, el que puede entender esto por primera vez, yo creo que se le va a abrir la cabeza. Por eso la gente está todo el tiempo preguntando, hice un ritual con un brujo, va a dar resultado, Rodrigo, y no entiende nada de esto. No lo entiende. Entonces sigue funcionando en el mismo nivel, vuelve la persona, vuelve a pasar lo mismo, se vuelven a separar, se pierde la oportunidad, se terminó la relación. ¿Pero por qué se hizo un ritual que estaba bien? Porque no se entienden estas cosas. Y porque la mayoría de los brujos no la explica, ni la sabe trabajar, porque no han aprendido lo mismo que los hombres que no han aprendido a amar de una manera correcta a una mujer. Que son machistas, que no saben hablar de las emociones, que no saben comunicarse. Lo que uno no aprende y no desarrolla no va a venir solo a la mente. Tú tienes que aprender a amar a una mujer. Es en mi opinión. En mi opinión. Después cada uno que haga lo que quiera o lo que pueda. Gracias. Gracias. Gracias.